Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presentan en la Maison de la Marique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, la cantante peruano Consuelo Geri, junto al guitarrista también peruano Marino Martínez, defensores ambos de la poesía y la cultura quechua de los Andes peruanos. En su actividad como cantante, Consuelo Geri ha sido tan amable de venir a nuestros estudios, muy bien acompañada del guitarrista y compositor Marino Martínez. Buenas tardes a ambos y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes y muchas gracias a ti, Jordi. Estamos muy contentos, muy emocionados de estar en París y cumpliendo una serie de conciertos en Europa. Venimos de Alemania, venimos también de España y ahora estamos otra vez aquí. Yo otra vez, porque hace un par de años vine también a tu programa. Fue un placer también recibirte entonces. Así que muy, muy, muy contenta de estar en tu programa, Jordi. Permíteme que explique antes que nada que Consuelo Geri ha nacido en la localidad yacuchana de Santiago de Pau Caray, pueblo que vas a tener que abandonar a los 10 años por culpa de la guerra. Pero me gustaría que nos contases qué recuerdos te quedan de esos 10 primeros años de vida ahí en ese pueblo. Estos primeros años han sido fundamentales y básicos para mí en mi formación, sobre todo en mi formación y en mi gusto musical como profesional de la música. A estas alturas me doy cuenta cada vez de que ha sido muy importante las vivencias que tuve en este pueblo pequeño en contacto con la naturaleza y en contacto directo con la gente del campo. Los campesinos, las mujeres, cantoras en las diferentes actividades cotidianas del hombre del Ande han marcado muchísimo en mí y cuando veo desde ahora, desde la ciudad y puedo hacer las canciones que aprendí de niña, entonces sí hay un sentimiento evocativo a esa vivencia tan profunda y marcada de mi niñez. ¿Cómo era la vida de la Consuelo niña ahí en ese pueblo? Yo era una niña, como todas las niñas creo, de pueblo, muy libre, muy cuidada, claro, por mis padres, pero en contacto, he jugado con la tierra, con el barro, me he mojado, he andado descalza en la lluvia, he podido ir al río, he podido con mi madre ir a cosechar un choclo, sacar directamente de la mata, la papa, todo lo que, las bondades de la tierra que nos da a manos llenas a nosotros que hemos vivido y tenemos la experiencia de vivir en el campo. Toda esa riqueza de mis vivencias creo yo las tengo muy marcadas y bueno, ahora en mis canciones pueden salir en ese sentimiento interpretativo de la poesía quechua, la puedo sentir como si hubiera sido ayer. Tu primer contacto con la música, Consuelo, quizás fueron las canciones que cantaba tu madre en la cocina. Sí, mi madre, sí, efectivamente, mi madre cantaba en la cocina, cantaba barriendo, cantaba en todas partes y mi papá básicamente era un cantor extraordinario para mí. También. Sí, cantaba muy hermoso, cantaba con arpa, con violín, que son instrumentos de la parte andina del Perú. Si bien es cierto, estos instrumentos han ido de acá, de Europa, pero el hombre del Ande los ha hecho suyos y entonces estos instrumentos eran maravillosos y cuando se tocaba en las fiestas, como eran pueblos pequeños, retumbaba el sonido. Entonces era, y la voz de mi padre, yo todavía a veces siento escuchar, cantaba muy fuerte, muy potente y yo creo que escuchar a mi padre desde muy pequeña ha sido también fundamental en mi formación musical. Y con 10 años te ves obligada a dejar ese paraíso para irte a Lima, la gran capital. Fue difícil imaginarlo para ti. Sí, ha sido muy difícil porque además no estaba planeado este traslado tan traumático, yo podría llamarlo. Nosotros estábamos muy arraigados y teníamos una vida feliz en el pueblo y de pronto mi papá se ve obligado de abandonar el pueblo porque es amenazado por la guerra, por la guerra interna. Era maestro tu padre. Mi papá era maestro y entonces nos vimos obligados a abandonar. Ha sido un episodio, una etapa muy difícil para la familia y yo creo que para todas las familias o muchas familias han pasado lo que mi familia ha tenido que pasar. Muchas familias se vieron obligadas en esa época de abandonar sus tierras a la fuerza, en contra de su voluntad. Y para los niños y para los jóvenes ha sido mucho más difícil todavía porque abandonas amigos, abandonas colegio, abandonas tu vida. Entonces sí tienes que adaptarte a otra realidad y muchas veces es muy difícil porque no tienes nada en otros pueblos. Te ves de pronto desprotegida y entonces eso también hace que cambie de una forma repentina la vida normal que llevamos en ese pueblo. Entonces es otra cosa, entonces empiezo a escuchar también otras influencias en la música, otras cosas distintas que nunca había escuchado. Por ejemplo, cuando recién salgo a los meses de salida, escucho a Michael Jackson, que él nunca había escuchado en mi pueblo. Entonces me parecía locazo, ¿qué es esto? Y entonces fui a un colegio donde estas amigas sí bailaban, escuchaban esta música y para mí era muy difícil entender. Y luego fui, claro, integrándome, ¿no? Poco a poco. Sí, poco a poco. Te integras tan bien que vas a estudiar en la Universidad, en la San Luis Gonzaga, la nacional, y vas a estudiar odontología, eres odontóloga, profesión que no te ha impedido seguir cantando, ¿no? Y seguir dejando a la gente con la boca abierta. Si no les dejo abierta la boca con la odontología, entonces es como una nota, como una nota musical. Sí, tuve la suerte de estudiar odontología en una de las opciones que tenía desde niña. Siempre me ha gustado cantar y también me ha gustado la odontología, lo tenía muy claro. Así que sí, más bien por la profesión de la odontología yo dejé de cantar muchos años. Son 15 años que no canté, no me vinculé a este mundo del arte. Y hace 8 años, ya casi 10 años, me vuelvo a integrar a este mundo musical felizmente, porque esto del arte es como algo que tú no puedes evitar. Está en tu cuerpo, está en cada célula. Entonces, son 15 años como tenerlo ahí reprimido y de pronto explosiona inevitablemente y no puedes parar. Entonces, es más o menos lo que yo siento. Hace 8 años, más o menos, empiezo a dedicarme al arte y poco a poco fui abandonando un poco también la odontología a tiempo completo. Entonces, es como compartir ambas cosas en este momento. Cuando estuviste aquí con nosotros hace 3 años, viniste a presentar la película Sigo Siendo, del español Javier Corcuera, de la que eras protagonista. ¿Qué supuso para tu carrera una película que ha viajado por todo el mundo? Sí, básicamente yo le debo a la película estar en este momento en el escenario. Felizmente coincidió mi primer disco con la invitación a participar en esta película de Javier Corcuera. Y entonces, cuando se lanza la película y también paralelamente yo lanzo el primer disco, entonces es como un compromiso involuntario que luego fui asumiendo. Entonces, sí, yo agradezco mucho a la película y por la película es que yo he viajado mucho. He viajado mucho y justo la primera vez que vine también fue al estreno de la película. Sí, para mí significa mucho. Ha sido una, no solamente creo yo para mí, yo creo que para la música peruana en general esta película ha sido fundamental y lo sigue siendo porque es una película que conglomera a la música peruana en resumen, ¿no? De la costa, de la sierra y parte de la selva también. Entonces, y estar en una parte de esta película, pues sí, definitivamente me enorgullece, ¿no? ¿Qué sentiste cuando caminaste por la alfombra roja y en el Festival de San Sebastián? ¡Uy! De la mano de Corcuera, imagino, ¿no? Además era la primera vez que yo venía a Europa. Imagínate. No, eso es un recuerdo maravilloso, sí. Ha sido, además llevar el idioma, el quechua, que a pesar de tantos años de haber sido colonizados y de repente haber sido una cultura a punto de extinguirse, a pesar de los años ha perdurado y sigue siendo una cultura viva. Y yo me siento heredera de esa cultura y me siento orgullosa de difundirla. Y a partir del quechua y a partir del canto creo yo que siento que represento a un grupo de gente del Perú de esta cultura, además también diversa, porque tenemos muchas expresiones artísticas. Y yo vengo de ese pueblo tan pequeño y, bueno, estamos aquí presentes y muy orgullosos de, desde la música, preservar el quechua y difundirla. ¿Es cierto, Consuelo, que algunos te han pedido que cantases más en español, canciones más alegres, más comerciales, que tú te has resistido? Sí, sí, definitivamente siempre hablando con Marino, a veces es muy difícil, es muy difícil mantenerse haciendo la música que nosotros hacemos. En nuestro propio país es muy difícil porque definitivamente no es una música comercial, no es una música a la medida de los medios de comunicación. Entonces, movernos en este ambiente tan difícil por nuestros propios medios es difícil, pero sería muy fácil caer en lo que tú dices, hacer una música más alegre, más comercial y gustar. Pero la idea de nosotros no es esa, ¿no? Tenemos un compromiso, un compromiso con nuestra gente, un compromiso con el idioma, un compromiso con la cultura y un compromiso social también. En nuestras canciones también tenemos un repertorio más actual, un repertorio renovado. Marino Martínez es compositor y hace canciones manteniendo la tradición. No queremos salir de una línea que nosotros tenemos. Me dirijo ahora a Marino Martínez, guitarrista, pero también compositor, como tú nos decías, investigador cultural. ¿Hacen falta películas como Sigo Siendo para dar a conocer la cultura, la cultura andina? Claro, claro, Jordi. Nosotros pensamos que la película Sigo Siendo es un hito, no solamente en el cine, sino también para la música. Pensamos que es el documental que ha reflejado de una manera muy poderosa, muy completa, las diferentes expresiones. Y además hay un momento en el que los grandes maestros de la música estaban todavía presentes. Apenas un par de años después, uno a uno lamentablemente han comenzado a partir. Y eso es una pena, pero por lo menos queda este valioso testimonio, ¿no? La cultura andina sigue siendo, tú crees, investigador en cultura andina. Claro, eso lo veíamos ahora cuando traíamos de regreso, por ejemplo, la guitarra. Hemos estado en Madrid hace unos días y esa guitarra que viajó evidentemente no es la misma guitarra. O sea, devolvemos en este viaje una música y un instrumento renovados y enriquecidos, no por una cultura de museo, sino por una cultura que está viva en los pueblos. Ahora mismo, bueno, estuvimos en Puccio hace unos meses y ahí están los guitarristas, están los compositores. Es verdad que la tradición también se renueva y bien por eso, ¿no? Porque de otra manera desaparecería. La tradición se tiene que renovar. Pero sí pensamos que esto es un, como el disco nuestro, es un Mayu que sigue rugiendo, poderoso y abriéndose espacio en el tiempo. Hablando del disco Mayu, Mayu es una especie de homenaje a tu padre, a tus abuelos, ¿no? Sí, son canciones que aprendí de muy pequeña y el encuentro con Marino ha sido muy, muy feliz, porque estas canciones que yo aprendí de niña también de inmediato conectaron con Marino. Entonces ha sido una idea de los dos poder grabar este disco. Y sí, pues son canciones, y en su totalidad son canciones en quechua, salvo ahí algunas cosas. Canciones que proceden de la tradición oral, pero ahora la música andina se escribe, ¿no? Tú mismo, Marino, has estudiado en la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas. Es difícil transcribir algo que nunca se ha transcrito. Sí, claro. Bueno, yo no me he dedicado mucho a la transcripción de piezas para guitarra o de música para guitarra. Hay otros colegas que lo han hecho, lo han hecho muy bien y felizmente, porque un poco que el desarrollo de la música también pasa por la necesidad de que esa música esté escrita. Esto es como las canciones francesas, románticas, esto es como las piezas para piano, en fin. Si no está escrito, es muy difícil que se difunda. La escritura es un vehículo para comunicar. A veces es un vehículo de prestigio. El que escribe siente que conoce o que tiene algo más que el que solamente habla, digámoslo así. Pero ambos vehículos son valiosos y está muy bien que se escriba esta música. Y está bien también que otras culturas, otras latitudes, conozcan esas transcripciones y puedan tocarlas en sus propias realidades culturales. Debe tener sus dificultades, los temples, la afinación de la guitarra, quizás hay intérvalos menos de medio tono. Claro, tiene sus particularidades y además eso se ve en el canto, porque el canto no tiene trastes, por decirlo de alguna manera. Entonces esas pequeñas inflexiones son las que enriquecen el lenguaje. Y cómo lograr eso en un instrumento que sí tiene trastes, que sí está temperado de cierta forma. Entonces ese es el reto. Pero pensamos que esto se hace conociendo los lenguajes musicales. Desde ese punto de vista el encuentro con Consuelo, como ella bien dice, ha sido fructífero. A mí también me ha permitido aprender un repertorio que no conocía y poder frasear de esta manera como ella frasea con tanto gusto, con tanta calidad. Precisamente, no me gustaría dejaros marchar sin que nos propusieras un ejemplo de lo que hacéis. No habrás traído tu guitarra, por casualidad. Yo le dije por acá, pero... Por ahí anda, por ahí anda. Maravilloso. ¿Qué podrías proponernos? Vamos a hacer un yarabí, uno de los pocos yarabís que existen en Quechua. Se llama Ayjitucuna. ¿Yarabí que es una danza? Es un género más bien para oír, ¿verdad? Es un género andino, mestizo. Y bueno, y este es uno de los poquitos que, como es un género mestizo, generalmente están en español. ¿Cómo se llama ese yarabí? Este, que vamos a hacer Ayjitucuna. Ayjitucuna es como decir, este, los perritos. Lo que pasa es que más o menos, no voy a hacer la traducción exacta, pero es como de un hombre solitario que dice, si yo llego a mi casa, no tengo ni un perrito que me ladre, que me mueva la cola. Estoy solo en el mundo. Y por ahí viene el título. Sí, Jordi, y si me permites, muy corto, quisiéramos evocar en este momento a Álvaro Lagos, el gran guitarrista del criollismo, uno de los grandes músicos del país, que acaba de partir. Y en homenaje a él, fuimos amigos y le debemos mucho a la música peruana. Queremos recordarlo en este momento y amorosamente dedicarle este yarabí. Ahí queda dicho, Consuelo Geri y Marino Martínez. Gracias. Ayjitucuna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!